Sigue la celulatón en la capital caucana que busca entregar los aparatos móviles que fueron recuperados por la Policía Nacional. En el plan más cercano hacia el ciudadano son campañas para poder lograr entregarle nuevamente los celulares a los ciudadanos a los cuales les habían sido hurtados. Este es un plan que venimos desarrollando en el marco de la aplicación al Código Nacional de Policía en su artículo 95 que habla frente a la afectación del hurto a personas de hurto a celulares relacionados con equipos terminales móviles. Se logra la ubicación, la recuperación de muchos de estos equipos que habían sido hurtados en la ciudad. En esta oportunidad se recuperan 20 celulares donde se toma contacto con la persona a la cual le habían hurtado el elemento y posteriormente se le entrega dicho elemento. En esta oportunidad fueron 20 dispositivos móviles mediante acta de legalidad, así se reduce el impacto causado por el raponazo que muchas veces sufren sus víctimas. Por eso también estamos haciendo actividades de prevención en los sitios en donde venden celulares para que de esta manera allí podamos llegar y verificar la documentación, la originalidad y lógicamente la venta de estos celulares que posiblemente no tienen el lleno de requisitos también se hace el procedimiento de la incautación de esta mercancía que no cumple con la norma. Las personas que tengan la información frente a la ubicación de un celular o que les hayan llamado pueden acercarse al CAI inmediato a la estación de policía del sur o del norte para poder recuperar sus celulares de acuerdo a la denuncia que hayan formulado y a la cantidad de los celulares que se han podido recuperar para poder establecer. Requisito que la persona lleve copia del contrato del cual adquirió el equipo móvil, igualmente copia de la denuncia y de esta manera se confirma, se verifica por parte de las unidades del Código Nacional de Policía y de Prevención para hacerle la entrega correspondiente del equipo. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar cuando es víctima del hurto de su equipo móvil, pero antes debes siempre guardar en su casa el número de email y evitar que este fenómeno crezca.